¿Cómo han quedado los candidatos? Las listas en cada uno de los sectores políticos y esto irá abriendo el debate y las discusiones. Pero sin lugar a dudas que en todo esto que ha pasado desde la presentación de los frentes y las alianzas para aquí, lo que digamos ha tenido o se ha presentado como más traumático ha sido, junto por el cambio, y esta particularidad de esta suerte de, vamos a poner la palabra, crisis del PRO. Pero se lo vamos a preguntar si estamos utilizando la palabra correcta a Martín Grande. Martín, ¿cómo estás? Gracias por venir. Me mandaba un placer, por supuesto. No soy el más adecuado porque no estoy adentro. No, pero bueno, ¿sabés cómo analizarlo esto? Mirá, yo no tengo un análisis correcto. Yo me fui del PRO. ¿Por qué? Porque no se puede hacer política. Porque ahí el poder lo tiene una señorita recién llegada, desde Buenos Aires a Salta. Inés Liendo, te referís. Sí, 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 por supuesto, claro. Donde con un grupo de seguidores locales, bueno, hacen y deshacen como si esto fuera terreno de ellos. O sea, nadie se puede oponer. Ha hecho cosas espantosas, directamente espantosas. Y yo, bueno, en principio como una, llamalo vos, estrategia, con mi amiga Virginia Cornejo, partimos responsabilidades, dijimos, mirá, vos anda con Patricia, yo viajé con Larreta y vamos a ver con un movimiento de pinza cómo desplazamos a esta jovencita que parece dueña del PRO. Bueno, no hubo forma. Fui y le dije a Larreta, mirá, esto no puede seguir así, viejo, tiene que cambiarnos. Ella era la presidenta de la Comisión de Acción Política, ella era todo, no había ganado nada, ojo. Nada había ganado. Y ya era la dueña. Así que, al final, por mis nervios y mi tranquilidad, me retiré del grupo. Y hoy veo que con un grupo de 60, 60, ¿no creen que son armados? Ahora, dos cosas te pregunto. Ayer hiciste un posteo en el que hablabas de, corregime si me equivoco, ¿no? Si hablabas de un centro de estudiantes. Claro, una estudiantina, eso parece, es un centro de estudiantes. Pero escúchame, fuera de eso fui a Sierra, que entró en segundo lugar con Roque, como diputada provincial. Cuando yo fui a poner el cuero, a pelear la brava como senador provincial, sabiendo, por capital, sabiendo que era muy difícil porque Emiliano era el ganador, tenía una enorme ventaja en las encuestas. Bueno, ¿quién tiene votos ahí? Bueno, esa es la realidad. Fue la primera vez que se crió Juntos por el Cambio en Salta. Medimos cinco concejales y dos diputados. Y en el interior, un montón de concejales. En San Antonio de los Cobres, ¿cuánto se soñó ver un concejal del PRO? En San Antonio de los Cobres tenemos un concejal del PRO. En Orán, bueno, hicimos una campaña tremenda, tremenda, muy bien trabajada. La provincial fue la más dura porque había que correrla por todos lados. Y después la dueña E. Inés. Bueno, no acepto eso. En el programa anterior hablábamos con un dirigente radical, ¿no? Lo conocés, al Urúa Vázquez. Por supuesto. Él hablaba y hacía una diferenciación de un PRO porteño y un PRO salteño. Por supuesto. ¿Vos coincidís con eso? Pero absolutamente con el Urúa hemos militado juntos. Me llamó la atención que en la conferencia de prensa posterior a la presentación de las alianzas, no estaban, por ejemplo, caras muy conocidas en esa conferencia, como Virginia Cornejo, como, no sé, Gaufin, etcétera. Mira, te vuelvo a repetir, acá esto es una especie de espacio para ella. Y para los que ella bendice. ¿Vos podés tener un dominio así de un partido? Sí. Cuando sos un líder absoluto y en los liderazgos, en la política te lo dan, los votos. Entonces, el que lleva votos tiene el derecho a liderar. Ojo, a veces hay personas que no están tan preparadas para liderar. Se tienen que rodear de muy buen equipo para que lo ayuden. Pero, insisto con esto, es una locura de que esto esté en manos de una persona que acá llegó a vivir hace tres años. De hecho, hoy los papeles no le dan para ser candidata a gobernadora. No le dan. ¿Eso está confirmado que no podría ser candidata a gobernadora? Ya lo vi. Si vos sacás la contancia de la AFIP, no le da. Martín, hay una sensación que esta mañana, perdón, no, hace un rato, en los bloques anteriores, estuvo aquí Beto Castillo. Sí. Y hablábamos de que las fuerzas centrífugas son aquellas que suelen concentrar y las centrípetas las que expulsan. Da la sensación que el PRO pasa esto. Es una explosión adentro de gente que expulsa. Hoy recibí mensajes de tres ex afiliados que afiliamos nosotros. Y por qué digo ex afiliados, todos se quieren desafiliar. Les da vergüenza ajena. Les da vergüenza ajena lo que está pasando. Ahora, te hago otra pregunta. Dale. Porque vamos a hablar enseguida de Avancemos, pero ya que estamos ahí, desde que estás en el frente de Avancemos, ¿cómo ves este proceso? Yo soy un exilado político. No, no, no. Tampoco soy el escrao de Avancemos. No, no. Yo fui a buscar un lugar donde podamos realmente competir contra esta administración nefasta que tiene a la provincia con la emergencia hídrica, emergencia económica, emergencia educacional, energética. Dejate de joder, está todo en emergencia. Y el gobernador, lo más pancho, dice que va a ser una ciudad deportiva. Mi hijo, andá a los clubes, taparle los agujeros que tienen por todos lados. Los clubes son la primera línea de batalla acá. Los clubes de barrio, que no tienen un mango partido por la mitad, porque los chicos tienen que estar ahí contenidos. ¿Qué ciudad deportiva? Vos lo tenés que hacer, ir a los clubes, ponerles plata, por cada uno de los chicos que entra y se sostiene ahí adentro. Porque ese era mi proyecto, cuando yo lo llevé a Gustavo Zayn a conocer la Liga, ahí lo conoció a Sergio Chebán, mirá que buenas amigas que hicieron, el plan proyectado como intendente era, el gobierno va a subvencionar, pero no va a subvencionar a los clubes, va a subvencionar a la gente para que vaya a los clubes. Porque vos vas a perder siempre la batalla contra el narcotráfico si no tenés lugares donde los chicos estén. Si están en la calle, en las esquinas, chupando cerveza, bueno, los tenés en la droga en poco tiempo. La cerveza de entrada sabemos que con el alcohol se transforma también en droga. Así que la idea era esa, poner la enorme cantidad de plata que pone esta provincia en los clubes, pero en abono para los chicos. ¿Cuántos chicos podés contener vos? 500, nosotros pagamos. Bueno, listo, y ganáte la plata, pero ganátela, no te la voy a regalar. Ahora te traigo nuevo y después volvemos, avancemos. Te pregunto, ¿cómo ves, ya en perspectiva y desde afuera, esto que pasó ahora junto por el cambio de aquí? Esto que no se sabe, que quieren salir solo el pro. Mira, un análisis rápido. Rapidito, al toque. Tres meses trabajé con Juan Martín y Felipe para que lleguen a junto por el cambio. Tres meses. Cada vez que nos preparábamos para hacer el gol, nos colgían el arco. Al final, Juan Martín y Felipe nos dijeron, nos vamos. Hablamos de Juan Martín, Felipe Viela. Juan Martín, Felipe Viela y Felipe Viela. Nos vamos. O sea, esto no puede ser así. Hay que buscar otro futuro. Acá no podemos. Ahora, así que construir es imposible, digamos. Sí, imposible. Ahora, ¿por qué Emiliano Estrada, un hombre de la cámpora, y por qué Leavi, un kirchnerista reconocido? Mira, voy a contar la sucesión de hechos para que la gente entienda. ¿Cuándo lanzamos nosotros un nuevo espacio? ¿Con quién lo lanzamos? Con Juan Martín, Bernardo y Felipe Viela. Y su grupo. Y algunos radicales, qué sé yo. Así empezó toda la historia. Después se sumó Emiliano. Se sumó él como técnico. Listo, vamos para adelante. Bueno, ahora el colectivo paró un montón de paradas y se ha subido un montón de gente, que no es precisamente lo con las cuales yo comparto ninguna ideología. Eso es lo que te preguntaba. Digamos, porque Emiliano Estrada viene de la cámpora y Leavi, que viene del kirchnerismo. No, Emiliano Estrada no es un militante de la cámpora cortado con esa tijera. Vos lo podrás poner ahí adentro, adentro de la caja. Pero ese tipo ya fue ministro de Economía. Y fue un muy buen ministro de Economía para Salta. Porque le entregaron la economía de Salta destruida y el tipo la equilibró en un año. Y la equilibró. Y vos andás a preguntarle a todos los empresarios de Salta, a todos, yo me cargué personalmente de eso, y todos te dan buenas referencias, salvo uno. Que estén indignados con la política con todo derecho porque llevamos 40 años de retroceso con la política. Así que, te vuelvo a repetir, no es el muchacho de la cámpora que reparte. No, no, no. Y que se apropia de las cosas ajenas. Está cortado con otra tijera. Es un técnico. Muy capaz. Y para mí es un tipo que entiende lo que es el socialcapitalismo. Que no es lo mismo que lo que pregonan estos muchachos. Sí. Ahora, digamos él, vos decís que no está en la cámpora. No es un militante de la cámpora cortada con la tijera de Máximo Kirchner. No es eso. O sea, él cuando llegó no propuso quedarse con las empresas privadas. ¿Me entendés? O sea, no propuso, vamos con lo nuestro y le subamos ya los impuestos al litio a todas las empresas mineras. No. O sea, equilibró la provincia y básicamente le equilibrió bajando el gasto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acá, ¿sabe cómo se acaba este drama nacional? Con que la política se ajuste. La política se tiene que ajustar. ¿Y empezar por dónde? Pero por uno mismo cuando está en política. Mirá, yo con Betina tengo serias diferencias. Pero que Betina bajó a la mitad de la planta política, ¿quién lo puede mentir? Esa es la realidad. O sea, cuando vos tenés 2.000 empleados políticos, pero no hay bolsillo que aguante. Esa es la realidad. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es ajustar la política. Listo, ajustemos la política. Leavi, decime, ¿qué te pasa con Leavi? ¿Qué te pasó a vos cuando aparece Leavi ahí? Yo hace mucho tiempo. Con el que ha tenido serias diferencias políticas hablo, ¿no? No, no, pero en septiembre. Son con la antítesis. Te cuento, te cuento una escena de la vida real. Nos encontramos en la silla de Tres Cerritos con el oso. Que era otra persona. Más flaco, sin bigote. Le hizo bien catar. Ah, qué, seguramente. Bueno, pero vamos a ver qué... ¿Qué hacía acá? No, bueno, tenemos que hablar. No, le digo eso. Nada que hablar. Somos el agua y el aceite. Imposible. Martín, no, no, en serio, Río. Nada que hablar. En esa época estaba trabajando con la biela para llevarlo a hacer un Juntos por el Cambio Poderoso. Importante. Bueno, mirá, ahora está en el colectivo. Pero así fue, como te estoy contando. Yo lo desconozco. Un fenómeno de la física. Se mezcló el agua y el aceite, finalmente, entonces. No, no, no se mezcló. ¿No? No, no. Vamos en el... ¿Cómo conviven? Dos contenedores distintos. ¿Pero cómo conviven? ¿No convivo? Te vuelvo a repetir, yo no estoy en la mesa chica de Avancemos bajo ningún concepto. O sea, no me llaman para nada. Estoy apoyando y no soy candidato a nada tampoco. O sea, apoyo una nueva, un grupo que puede sacar del poder a los que yo considero que son unos ineptos. O sea, no sé si escuchaste a la Cámara de Diputados ayer. El diputado Sanzone describió públicamente todos los negociados que hace el gobierno de Gustavo Sáenz uno por uno y que él le ha pedido informe y no le responden. Y es del oficialismo. Daniel Sanzone es un diputado de Gustavo Sáenz. En esas condiciones creo que vale buscar un grupo de poder que desplace a los actuales gobernantes. Me parece que son realmente pésimos. En este caso, digamos, ¿qué aspiración tiene Leavi en esto? ¿Hasta donde vos sabés? Ni idea. Te prometo, te lo digo acá, por la salud de lo que más quiero. No he vuelto a estar con Leavi desde ese día. No he vuelto nunca más a estar con Leavi, ni con ninguno de estos muchachos. Ahora, lo que... Con Emiliano me he juntado dos o tres veces, por supuesto. Lo que te escuchaba... Con Juan Martín y Bernardo también. Lo que te escuchaba recién y que llamaba la atención es que, en definitiva, el que te propone a vos sumarse a Avancemos es Leavi. En su momento sí. Pero al final, nosotros terminamos formando el grupo con los Biela. Después se sumó a Emiliano y al final, bueno, el colectivo está repleto. Se nota que la opción que elegimos les gusta mucho. Entonces, ¿creen que es una opción? ¿Crees vos que avancemos en opción? Mirá, y con todo respeto y cariño, no voy cómodo en el colectivo. ¿Por qué? Contame. Porque vamos en contenedores distintos. Yo entiendo que es así. No es que yo esté participando de todo lo que se hace ahí adentro. Para nada. Para nada. Yo fui del grupo fundador, como decía el Beto Castillo ayer, de la línea fundadora. Sí, sí, sí. Pero no estoy muy orgulloso del bebé. O sea, no te convence la criatura. La criatura no me termina de convencer. Sí, indudablemente. ¿Qué elemento no te convence? Creo que yo ahí adentro, de verdad que no estoy muy tranquilo ni cómodo. Esa es la realidad. ¿Y qué vas a hacer? Por eso es que tampoco he hecho campaña ni nada por el estilo. Estoy acá expectante. No sé qué voy a hacer. ¿Tenés algún psicólogo? Pero si te pregunto si sos uno, porque, a ver, se te considera uno de los referentes de Avancemos. Pero, ¿me viste en alguna foto en primera línea con los protagonistas o no? Porque cuando se lanzó esto, que yo estuve, en el estrado, ¿quiénes estaban? Zapata, sí, presidente de Ahora Patria. Estaba Felipe Viela, presidente de Sibiela, Salta Independiente. Y estaba Emiliano, que es el candidato. ¿Qué rol juega en esto Alfredo Olmedo? Yo creo que Alfredo ha ordenado que salga ahora Patria de Juntos por el Cambio porque sea aliado con Milley. Milley no quiere saber nada que sus aliados estén en Juntos por el Cambio. Así que yo creo que Alfredo es el nuevo candidato. Lo que no quiere Milley es que se mezcle a su gente con Juntos por el Cambio. Así que... Pura y exclusivamente. Por lo demás, con el kirchnerismo no importa. Vamos nomás, es lo de menos. De todas maneras, no te olvides que no está Alfredo en primera línea. No, no, no. Que Milley no tenga problema en aliarse con los kirchneristas, pero sí conjunto con el cambio. Entonces, ¿se cumpliría aquello de que los extremos se juntan, los extremos se unen? Te vuelvo a repetir, yo creo que algo hay que hacer ante tanta emergencia en esta provincia. Lo están haciendo. Martín, gracias por venir. Un placer, como siempre. Gracias y hasta cualquier momento. Nosotros nos encontramos el próximo miércoles a las 7 de la tarde aquí en Somos Salta y Juguay. Gracias. Gracias.